... Tercer bloque de sonido argentino, recién estábamos conversando con Juan, van a seguir tocando. Me quedó una pendiente del reportaje de recién. ¿Sos muy fanático de los autos y de las motos? Me gustan los autos y las motos. Los autos me gustan algunas épocas antiguas, las del 30 y pico, 40 y pico y 50 y pico. Creo que no más de un 64, 66, ponerle un 59 como máximo. ¿Es cierto que los compras así viejos y los remodel? ¿Te gusta eso? ¿Te gusta remodelarlos? ¿Te gusta ponerle cosas vos? Mirá, los autos que tengo son de colección, son esos chiquititos, ¿viste? He tenido un par de autos viejos, pero en épocas donde el país funcionaba mejor económica, social y culturalmente. En estos momentos, ese tipo de hobbies son un poco caros e imposibles de mantener, por lo menos para mí. Así que me queda solamente la Fletine 47, la Fleetline, que tiene un motorcito, un 8 cilindros en B, de Camaro, un 327, que está listo para correrle a cualquier falco. ¡Esa! ¡El desafío! ¿Escuchan? ¿Desafío, Jaf? No, 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 no. No lo hice para correr, simplemente para aplastar a mis rivales. Nada más que para eso. Una vez yo hablaba con un colaborador tuyo en una gira de la costa y contaban que mientras todos los músicos subían todos los equipos al micro y se iban todos en el micro, vos ibas atrás con la moto. ¿Vos preferías eso? Sí, porque tenía que ablandarla. Era una moto nueva y la tenía que ablandar, así que tuve que hacer el caminito despacito, a 100 kilómetros por hora. Y en un momento llovió, inclusive. Ayer también llovió. Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, más Jafis de Power Trio acá en Sonido Argentino. Fuga de cerebros, se nos van, se nos van. Avanti. Me han desvalicado, la mente sin piedad, mi juicio mutilado, no puede reaccionar. Y por lo menos hoy, puedo cantar ese rock'n'roll. Y por lo menos hoy, puedo cantar ese rock'n'roll. Y por lo menos hoy, puedo cantar ese rock'n'roll. Y por lo menos hoy, puedo cantar ese rock'n'roll. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!